El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca deben ir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse Solo que existe un camino Que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son iguales De todas formas De todas formas es distinto el cariño Otros son los años Y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos Esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias También Aleluya Aleluya En la noche En mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me ha dejado solo Me ha quitado todo A llevarte a llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo Adiós mi sueño lindo Apocalipsis Adiós mi sueño lindo Adiós me Adiós mi sueño lindo Adiós mi sueño lindo Adiós mi sueño lindo Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejo que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme Es de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con lo más sublime de la inspiración Un cariño de estos que encierra pasión No te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Lo más sublime de la inspiración Cuando se acaban todas las palabras y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Que si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música 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 Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme he de recordarme que contigo fui Fui descuidado al quererte porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin pura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con lo más suprime de la inspiración Hay amor del alma que se ha de cantar Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con lo más suprime de la inspiración Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambio mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta y a la niña Eurumita Oye que así que le provoca un trago Claro mole, la demora me perjujita Mi recordada, Consuelo Araujo Mojera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber, pasándome el estormento Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber, pasándome el estormento Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Lo que luché para hacer lo que soy no se imaginan hoy los que me ven Por eso es que digo que de Jesucristo para acá Vivan los hombres Vivan los hombres, vivos o muertos pero vivan los hombres Los dueños de las mujeres Mis seguidores El Quique Arisa Y el Rondi Murillo Música José Miguel Cotte Y quique corte Oiga de El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida, solo vine a conocer la vida Cuando se marchó, se llevó un pedacito de mí De adentro, nos dejó su sonrisa y moro tal sentida Cuando vine a entender el adiós, fue cierto Se llevó su vida, será que la ves aves cuando has de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca deben ir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma, te llevaste todo Te llevaste el alma, me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar Dos gotas de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son iguales De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias también ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la noche mi desvelo eterno, es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo, el dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto, que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó ¡Dolido! ¿Cuál la cita sagrada con Dios? No es cierto Se acabó el camino ¿Será que la B sabe cuándo ha de partir? Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dímele a Dios que me ha dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo Adiós mi sueño lindo, y ayer, adiós a mis vivencias, adiós mi sueño lindo, y ayer, adiós a mis vivencias, adiós mi sueño lindo, y ayer, adiós a mis vivencias, adiós mi sueño lindo. Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera pueden reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado Viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música 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 Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así de lágrima Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Fui descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con un dejo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con un dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuánto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta A todos los demás Y si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música 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 Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Un dedo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Un dedo que sale desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con lo más sublime de la inspiración Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy yo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy yo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Menos mal no tengo plata Pero menos mal que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal no tengo plata Pero menos mal que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta y a la niña en Urumita Oye que así que le provoco un trago Claro mole, la demora me perjujita Mi recordada, Consuelo Araujo Mojera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber pasando mil tormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber pasando mil tormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy los que me ven, los que luché para ser lo que soy Oiga, brindos Danielos No se imaginan hoy los que me ven, los que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy los que me ven Los que luché para ser los que soy no se imaginan hoy los que me ven Por eso es que digo que de Jesucristo para acá Vivan los hombres, vivos o muertos pero vivan los hombres Los dueños de las mujeres Mis seguidores, el Kiki Arisa y el Roddy Murillo ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti ¿Quién no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida? Cuando se marchó, cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro, de adentro, de adentro Un sonrisa de adentro, de adentro, de adentro, de adentro, de adentro